Hola niños, yo soy la maestra Esmeralda y el día de hoy vamos a ver el tema de mis fortalezas personales. Pero primero vamos a ver qué es una fortaleza. Bueno, pues una fortaleza es una actividad que sólo tú puedes realizar o que sólo tú sabes hacer. También puede ser una cualidad que te define y te hace ver como único y especial a comparación de los demás. Ahora para la actividad te voy a pedir que en una hoja blanca o bien en tu cuaderno de formación cívica y ética, hagas un dibujo de ti mismo. Como por ejemplo, yo aquí me dibujé. En la parte superior vas a escribir tu nombre. Y alrededor de tu dibujo, una vez que esté bien hechecito y coloreado con tus colores favoritos, vas a escribir todas las fortalezas que tú tienes. Como por ejemplo, yo soy responsable, puntual, creativa, alegre, comprometida y amigable. Una vez que ya identificaste tus fortalezas, ahora en la parte inferior de tu hoja o bien atrás de ella, vas a escribir una breve descripción de ti y me vas a contar lo que más te gusta hacer. Por ejemplo, yo soy Esmeralda. Me gusta mucho estar con mi familia, estar en compañía de mis amigos y de mis estudiantes. Ahora que ya conoces tus fortalezas, te invito a que le preguntes a papá, a mamá, a tus hermanos o a tus abuelos o a quien tengas cerca de tu casa, cuáles son sus fortalezas. Yo soy la maestra Esmeralda y nos vemos pronto.